Lo que significa el trabajo en el sureste. Una foto de la refinería de Dos Bocas. ¿La tienes? Así, pero ¿toda? ¿Qué será? Pues cuatro años y medio. Treinta y cinco mil trabajadores. Obreros. ¿Saben por qué México está siendo ahora el más atractivo para la inversión extranjera? ¿Por qué somos ya el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo? ¿Por qué se desplazó, con todo respeto, a China? Y ahora tenemos nosotros el primer lugar en la relación comercial con Estados Unidos en estos últimos tiempos. Entre otras cosas, por la calidad y el trabajo responsable de los obreros mexicanos. Los trabajadores de México son de los mejores del mundo. También ese cuento conservador de que el pueblo de México es flojo, es rotundamente falso. Es un engaño. Imagínense, si el pueblo de México fuese flojo, que no saldría adelante en ninguna parte, nuestros paisanos nos envían más de 60 mil millones de dólares en remesas para sus familiares, en remesas para sus familiares, más de 60 mil millones de dólares. Se hace una refinería en cuatro años y medio. Así, con esta capacidad para procesar. 300 mil barriles diarios. Pero así son los conservadores. Ahorita también me estoy acordando de otra cosa. Y como mi pecho no es bodega, y siempre digo lo que pienso.